¿Por qué se habrá ido si ya era mía? Tenía su casa y era nuestro nido Cuando mal amada me dejó dormido Porque se habrá ido si ya era mía Tenía su casa y era nuestro nido Cuando mal amada me dejó dormido Tenía su casa y era nuestro nido Nunca fue un hombre que no tenía Con todas sus bonitas yo la consentía Opa, chido, no se vuelve, no se vuelve Opa, colombia, no se vuelve No, no se vuelve, no se vuelve No, no se vuelve, no se vuelve No, no se vuelve, no se vuelve Que llora por ella sin tu nación Cuando la recuerdo sufre el corazón Llegará la tarde y el fruto y el fruto Mientras yo desecho a todos los pregunto Voy a hacer los ojos a mi ser Porque se habrá ido si ya era mía Porque se habrá ido si ya era mía Tenía su casa y era nuestro nido Cuando mal amada me dejó dormido Y cuando mal amada me dejó dormido No, no se vuelve Si se esconde ya no soy feliz No se ríe, no se ríe, se amé, se ríe, se ríe, se ríe. Sigue la silla, se ríe, no le morí. A la mano, a la mano, a la mano. Diosito Santo, ¿por qué me pasa eso a mí? Porque me obligan a tener que decidir Una me dice que ella me ama con todo el alma La mamá dice que ella adora con gran pasión Y yo no sé bien, no sé bien, no sé bien Y me escondiendo sobre mí No sé bien, no sé bien Sinceramente no sé bien Si me las quiera, me quiero mejor morir Si me las quiera, me quiero mejor morir Soy de Copa Rafa de Rafa Soy del mero Sinaloa Donde se rompe la tola Que se rompe la tola Que se rompe la tola Que se rompe la tola Ay, ay Ay, mamá, por ti Por lo que te voy a acrobé Que me sigan las amores Que me llengan y en el bien 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 Por último el chorizo pa' que vean como el gringo Ay, mamá, por Dios Me dicen enamorado, pero de eso no lo tengo Por último el mentero, pero no fue fuerte Porque si me tocó un gallo, no me levanto a la muerte Ay, mamá, por Dios 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 No te perdió la ropa, la colita, la castilla, no te perdió que lo decían No te lo perdió a la ciudad, no te amanecían De las que te sigo, será que lo que no coincide No más, no te quiere como yo No más, no te quiere, no te quiere, mi casa ¡Este duda! Si no te quiere, no mal, no te quita, no te quita, si Una vieja chimolera alzada de su pañal Se dijo el compañero se va a dar la loba del mar Una vieja chimolera alzada de su pañal Se dijo el compañero se va a dar la loba del mar Que no puedo decir que no fuera por la prueba Aquí no se amanecí, se me hace que sí Que no se amanecí, se me hace que no fuera por la prueba Que en un marido no te quiere como yo Y ahí te va al cine, te pilla Compa, el gato Una vieja chimolera alzada de su pañal Me está escuchando ya Que seguía con cuidado Me seguía tirando Seguía para mí Era un par de comas Que ya no le encontró De las cifras Que estaba pelando Era bruja Era bruja Me ponía la cabeza Poblado con el dinero Y las comas La se atresando Y una vez me jugaba Y dos lejos te estaba así Y una vez me jugaba Y dos lejos te estaba así A la puta mamá Y una puta mamita que tome Quiere no tenga aliento Contra el mundo Quiere esta muy necesidad A la vez me he sido bien Comentí bien Trabajando en la ciudad Trate que la traiga Para tragar Siga y sigue Espera a mí Y de por ahí nada A mí Trabajando en la ciudad Trabajando en la ciudad Trabajando en la ciudad Trabajando en la ciudad Por un rumpo desnurado, me gusta pasear, mirar Y también por un canto y seguir un bien capaz Y diré de mí, y dice me enamoraron Y mi limpo hermano, soy único de los licenciados Y mi limpo hermano, soy único de los licenciados Y yo no sé cómo hacer Me miran de ti y de negro, nadie me he visto de la cruz Y yo no sé las de mis presos, soy el que Y su prensa también traigo en el miedo en el penenado Traigo un par de patrugas, a todo la rica Si se trata de quitarme, de poner bien en la tienda Que me pase a tener, yo quiero ir a sus maridos Que nos falten los manitos, se anima con sus corridos Que me toquen los cucanes, que escuchan los sentidos Apele, 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 jubile Que soy bien apadrejado, me respalda un hombre ya Me vaquitos de estatura, de puertas de salida De cumpade de mi padre, mi padre es amazo Soy al carro consentido, de cuantito en el brazo Voy a dar tres escalones a cigarros Y me vaquitos de estatura, de cuantito en el brazo Y me vaquitos de estatura, de cuantito en el brazo Me llené con una parte, con la frontera Que nos caen más caras Los cucanes, los rumos, los ojos, los rumos Alifornia No es que me guste la sangre, pero es que mi amor te quiere A veces ando atrapado y cabezo a mi cabezo Y me guste la sangre, cuando grito Me llené, me llené, me vuelvo mi cuarto Y me arrojé, me arrojé, me arrojé Alguien, voy un perro que toma mi guante Ojo se acercan ¡Opa, Ángel! Y es que yo no soy la flor No soy la flor No soy la flor Acabue Acabue Vamos a sacarle lo que nos quieren prendiendo esto Acabue